Bien, para iniciar una grabación en Pro Tools, lo más importante es, en primer lugar, ajustar los parámetros de Sample Rate y de Bit Depth. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a ir a File, New Session, vamos a ir a WAP o AIFF, que es el tipo de archivo de audio. Ustedes ya saben qué tipo de archivo debemos fijar, cuál es WAP. Muy bien. En tamaño de Bit, que va 24. Muy bien, muy bien. Por allá me están soplando y está muy bien. En Interleaf vamos a colocar acá Interleaf. Interleaf para que pueda trabajar con archivos estéreo por Tools. Y acá el Sample Rate, voy a utilizar la lupa porque algunos creo que no ven. ¿Ya ven esto? ¿Es correcto o es incorrecto? Muy bien, excelente, excelente. Input Output Settings, Stereo Mix, Stereo Mix, Stereo Mix. Ahí está. Le doy OK y el programa me va a decir en dónde lo quieres guardar. En mi caso, y en el caso de ustedes, luego del break lo van a realizar. Acá estoy en una memoria USB, me he equivocado, acá no es. Es en el disco duro interno, en datos, en Profesor Arturo Quispe, en 2018.2, edición martes 3 de la tarde. Acá está. Bien, acá vamos a crear otra sesión. Voy a crear la sesión. Ustedes ya saben cuál es el nombre de la sesión, como es una sesión de grabación. Voy a ir a CES, el corazón, el ator, grupo, imaginemos que el grupo 1 ha traído su material, grupo 1. No, no hay que reírse porque 22, 05, 18, y un bajo 0, 1. Ahí está, muy bien. Voy a guardar. Y ahí está. Esto es Pro Tools. Evidentemente el software no tiene ningún canal. ¿Se acuerdan de los canales de audio relacionados a la distribución de elementos sonoros en una plantilla de trabajo? Para ello vamos a ir a Track New. Sugiero que anoten esto. Control Shift N. Entonces, Control Shift N. Me permite crear canales. ¿Cuántos personajes? Permíteme el desglose, Juan, de tu grupo para poder... Ajá, acá están. Mira, acá está. Con esto vamos a empezar atrás. ¿Cuántos personajes hay acá? Vamos a imaginar que hay tres. O cuatro. Ajá, cuatro contando a los policías. Vamos a poner acá cuatro canales mono. Acá están. Claro. Sí, los policías cuentan como personajes. Tres policías, entonces son cinco personajes. Vamos a colocar un canal más, por si acaso. Nunca está de más. Track New. Ahí está, ya tenemos cinco canales. El primer canal, dime. Sí, siempre se graba en mono. Siempre se graba en mono. No, no se puede grabar en estéreo. Porque las voces tienen información monoaural. Las voces, esto que está acá. Las voces, esto tiene información monoaural. Y si ustedes recuerdan nuestras clases en la segunda parte de la unidad del sílabo, los canales de boom iban al canal izquierdo y derecho o solamente al izquierdo o solamente al derecho. No, ¿recuerdan eso? Al izquierdo, Angie se acuerda. Solamente iba al izquierdo porque comporta información monoaural. Los lavalides, ¿a qué canal iban? Derecho, muy bien. Al derecho. Angie no se acuerda de eso, pues. Eso fue hace tres semanas nomás, ¿ah? Bien, acá en el canal vamos a colocar narrador. Ahí está. En el siguiente canal vamos a colocar este viejo. En el siguiente canal vamos a colocar este policía. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está frío. Apágate el aire acondicionado, hijo, por favor, porque se están congelando tus compañeras. Bueno, en realidad no debemos apagarlo porque en realidad es para las computadoras, ¿no? Pero este, sí, hace un poco de frío, pues, así que un instante no creo bien. Ya, bien. Acá está, ya tenemos la sesión lista. Vamos a armar el canal. Ya saben, si no pueden visualizar las configuraciones de entrada y salida, vayan aquí a IO y visualícenlas. Si no pueden visualizar las configuraciones de entrada y salida acá, como están viendo, visualicen en configuración de entrada y salida. IO. Por ejemplo, acá no se ve la configuración de entrada y salida. Acá, IO. Ahí está. ¿Ven? ¿Por qué entrada ingresa la señal en esta interfaz? ¿Por la entrada 1, 2, 3 o 4? 1. Muy bien, vamos a probarlo. Bien, me parece que están en lo correcto. La señal ingresa por el canal 1. Ahí está. ¿Me siguen? La señal ingresa por el canal 1. Ahí está. Evidentemente, ahí está ingresando la señal. ¿Qué vamos a hacer? Apunten esto, por favor. Teclas R, R y T son zoom o visualización de zoom. ¿Alguien entiende el concepto de zoom? Ajá, su compañero le echó con una onomatopeya, ¿no? Este, que en realidad significa, algunos le dicen agrandamiento y achicamiento, ¿no? Pero en realidad es la visualización, es la visualización de la forma de onda. Vamos a grabar. Entonces, con texto en mano, texto en mano, el procedimiento es el siguiente. Crean su sesión de Pro Tools. Arman, nombran sus canales. Arman el canal. Y el siguiente paso es empezar a grabar. Anoten esto. Es F12, número 3, o control barra espaciadora. Voy a utilizar F12. Ahí está registrando el software. Vamos a grabar. 3, 2, 1, grabando. Es cierto. Siempre he sido muy nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído, mi oído, era el más agudo de todos. Barra espaciadora para hacer stop y aquí hay un error. ¿Quién sabe? Excelente. ¿Hay buena relación señal-ruido acá? ¿Hay buena relación señal-ruido? Es decir, ¿la señal es más fuerte que el ruido? ¿O hay más ruido que señal? Excelente, Angie. ¿Se acuerdan? ¿Hay más ruido que señal? ¿Se acuerdan que en audio directo les dije cuál era la fórmula para obtenerlo? ¿Se acuerdan que debemos cuidar que la señal sea más fuerte? ¿No está bien? Es que está mal. La gente lo dice y está mal. ¿Ve hay que ser? Hay que... Si tu compañera ha dado... Si tu compañera también tenía miedo de hacer un orden directo, es cuéntame... No es que casi los niños debemos trabajar con la ganancia de mi hijo, pero al subir la ganancia si yo mantenga a mi hijo que me acercara el malo. El ruido siempre va a dar. Si tú acercas, si tú acercas mucho el micrófono en el de la relación con el de la imagen, pero se ve el micrófono, ¿dónde está? No, eso es claro, porque el micrófono, ese micrófono también es direccionado, ese es el micrófono. Esa fue la primera parte del curso, el micrófono agarra todo y se escucha. Entonces, si yo acerco el micrófono mucho, si yo alejo mucho, ya no se ve en la cámara, pero hay más ruido, es un balance. No, no es el micrófono, no. Ese sí me pudo. Si tú escribes que la imagen se ve en el grabador en el video, si vas en el ambiente, si no es más ruido. Claro, esto es lo que yo hago en el grabador en el video, es que puedo mover la imagen se ve en el grabador en el video, porque si no es tu ambiente, es muy baja, muy baja, y después de arreglar esa impresión es terrible. Entonces, vamos a realizar una grabación adecuadamente. Entonces, ahorita vamos a producir una transformación en todo lo que han estado captando sus cerebros. de los computadores. Van a hacerlo en este proceso instante. Entonces, frente a las computadoras, en ese foco, y vamos a reducir una grabación. Ahorita ya, porque tiene una transformación. Ajá. Vamos a reducir acá. Lamentablemente, los señores de mantenimiento, están taladrando. Así que, este... Vamos a poder realizar una buena grabación. Muchas gracias.